¡Guerreros cumbia! ¿Cuánto tiempo tengo esperándote, esperándote? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y yo sigo aquí, y yo sigo aquí No he podido arrancarte De mi alma, de mi alma Y mi alma me reclama Pregunta por ti, pregunta por ti Que el corazón me arranque Para así ya olvidarte Que me corte la lengua Para ya no mencionarte Que me duerme en el cerebro Para ya no recordarte Que me deje paralizado Como un gesto inhumano Para nunca más Para nunca más Para nunca más Saber de ti Grupo y ríos cumbia ¿Cuánto tiempo tengo esperándote, esperándote? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y yo sigo aquí, y yo sigo aquí No he podido arrancarte De mi alma, de mi alma Y mi alma me reclama Pregunta por ti, pregunta por ti Que el corazón me arranque Para así ya olvidarte Que me corte la lengua Para ya no mencionarte Que me duerme en el cerebro Para ya no recordarte Que me deje paralizado Como un gesto inhumano Para nunca más Para nunca más Para nunca más Saber de ti Guerrero Que el corazón me arranque Para así ya olvidarte Que me corte la lengua Para ya no mencionarte Que me duerme en el cerebro Para ya no recordarte Que me deje paralizado Como un gesto inhumano Para nunca más Para nunca más Para nunca más Saber de ti Si te gustó este video No olvides suscribirte Al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Cumbiando el Mundo